1.9 practica lo aprendido unidad 5 cuarto grado número 1 efectúa las siguientes divisiones literal a 92 entre 4 literal b 65 entre 5 literal c 51 entre 3 literal d 72 entre 4 literal e 62 entre 4 literal f 64 entre 3 literal g 88 entre 5 literal h 93 entre 4 literal y 85 entre 2 literal j 68 entre 3 literal k 85 entre 4 literal l 43 entre 2 literal m 37 entre 9 literal n 59 entre 8 literal nh 29 entre 4 en el literal a vamos a dividir 92 entre 4 tomamos la cifra de las decenas que es 9 y lo dividimos entre el divisor que es 4 9 entre 4 toca 2 multiplicamos 2 por 4 y el resultado que es 8 lo escribimos debajo de 9 ahora restamos 9 menos 8 es 1 seguidamente bajamos el valor de las unidades que es 2 y tenemos 12 entre 4 12 entre 4 toca a 3 multiplicamos 3 por 4 y tenemos 12 lo escribimos debajo de 12 y ahora restamos 12 menos 12 toca a 0 la respuesta para esta división es de 23 con residuo 0 en el literal b 65 entre 5 dividimos 6 entre 5 toca a 1 1 por 5 5 restamos 6 menos 5 toca a 1 bajamos la cifra de las unidades que es 5 15 entre 5 toca a 3 multiplicamos 3 por 5 15 lo escribimos debajo de 15 y ahora restamos 15 menos 15 toca a 0 el resultado para la división es de 13 con residuo 0 en el literal c vamos a dividir 51 entre 3 dividimos 5 entre 3 toca a 1 1 por 3 es 3 ahora restamos 5 menos 3 es 2 bajamos la cifra de las unidades que es 1 y dividimos dividimos 32 entre 4 en el literal cifra de las unidades que es 2 dividimos 32 entre 4 dividimos 32 entre 4 7 entre 4 toca a 1 multiplicamos 1 por 4 4 restamos 7 menos 4 es 3 bajamos la siguiente cifra que es 2 dividimos 32 entre 4 32 entre 4 toca a 8 8 por 4 es 32 y restamos 32 menos 32 es residuo 0 por lo tanto la respuesta para esta división es de 18 con residuo 0 en el literal e 62 entre 4 dividimos 6 entre 4 toca a 1 multiplicamos 1 por 4 4 restamos 6 menos 4 es 2 bajamos la siguiente cifra que es 2 dividimos 22 entre 4 esto toca a 5 5 5 por 4 es 20 restamos 22 menos 20 es 2 por lo tanto la respuesta para esta división es 15 con residuo 2 en el literal f vamos a dividir 64 entre 3 6 entre 3 toca a 2 multiplicamos 2 por 3 es 6 ahora restamos 6 menos 6 es 0 bajamos la cifra de las unidades y tenemos 4 entre 3 4 entre 3 toca a 1 multiplicamos 1 por 3 lo escribimos debajo de 4 restamos 4 menos 3 es 1 por lo tanto la respuesta es 21 con residuo 1 en el literal g 88 entre 5 8 entre 5 8 entre 5 toca a 1 multiplicamos 1 por 5 5 restamos 8 menos 5 es 3 bajamos la siguiente cifra que es 8 dividimos 38 entre 5 38 entre 5 toca a 7 7 por 5 es 35 restamos 38 menos 35 es 3 por lo tanto la respuesta de la división es 17 con residuo 3 en el literal h 93 entre 4 9 entre 4 9 entre 4 toca a 2 2 por 4 es 8 restamos 9 menos 8 1 bajamos la siguiente cifra que es 3 13 entre 4 toca a 3 3 por 4 12 restamos 13 menos 12 es 1 el resultado de la división es 23 con residuo 1 en el literal j 68 entre 3 6 entre 3 6 entre 3 2 por 3 es 2 2 por 3 es 6 restamos 6 menos 6 es 0 bajamos la siguiente cifra que es 2 bajamos la siguiente cifra que es 22 con residuo 2 en el literal k 85 entre 4 8 entre 4 toca a 2 2 por 4 es 8 restamos 8 menos 8 es 0 bajamos la siguiente cifra que es 5 5 entre 4 toca a 1 el resultado de la división es 21 con residuo 1 en el literal l 43 entre 2 4 entre 2 toca a 2 2 por 2 es 4 restamos 4 menos 4 es 0 3 entre 2 toca a 1 1 por 2 es 2 3 menos 2 es 1 el resultado de la división es 21 con residuo 1 en el literal m 37 entre 9 3 entre 9 no se puede entonces tomamos también el valor de las unidades que es 7 ahora dividimos 37 entre 9 37 entre 9 toca a 4 4 por 9 es 36 lo escribimos debajo de 37 y restamos 37 menos 36 37 menos 36 es 1 por lo tanto la respuesta es 4 con residuo 1 en el literal n 59 entre 8 59 entre 8 toca a 7 7 por 8 es 56 restamos 59 menos 56 es 3 resultado de la división 7 con residuo 3 en el literal n 29 entre 4 2 entre 4 no se puede tomamos el valor de la división 7 es 7 con residuo 1 29 entre 4 toca a 7 7 por 4 es 28 restamos 29 menos 28 es 1 por lo tanto la respuesta para la división es de 7 con residuo 1 número 2 Juan tiene 75 chibolas y quiere guardarlas en 5 botes pregunta cuántas chibolas tendrá cada bote y cuántas manzanas quedarán sin embolsar en el número 2 el planteamiento de la operación número 3 se reparten equitativamente 87 hojas de papel entre 5 niños pregunta cuántas hojas le corresponden a cada uno y cuántas hojas quedan sin repartir número 4 un vendedor de frutas quiere repartir 83 manzanas en bolsas con 4 manzanas en cada una pregunta cuántas bolsas tendrá y cuántas manzanas quedarán sin embolsar en el número 2 el planteamiento de la operación es dividir 75 entre 5 dividimos 75 entre 5 7 entre 5 toca a 1 1 por 5 es 5 restamos 7 menos 5 es 2 bajamos la siguiente cifra que es 5 25 entre 5 toca a 5 5 por 5 5 por 5 es 25 restamos 25 menos 25 y tenemos como resultado 0 entonces la respuesta es 15 sin residuo por lo tanto cuántas chibolas tendrá cada bote la respuesta es que tendrá 15 chibolas en el número 3 el planteamiento de la operación es dividir 87 entre 5 dividimos 87 entre 5 8 entre 5 toca a 1 multiplicamos 1 por 5 5 8 menos 5 es 3 ahora bajamos la siguiente cifra que es 7 37 entre 5 toca a 7 7 por 5 es 35 restamos 37 menos 35 es 2 por lo tanto para la pregunta cuántas hojas le corresponden a cada uno le corresponden 37 17 hojas y cuantas hojas con 17 17 hojas y cuántas hojas quedan 10 repartir y cuántas hojas quedan 20 sin repartir en el ejercicio número 4 el planteamiento de la operación es dividir 83 entre 4 dividimos 83 entre 4 8 entre 4 toca a 2 2 por 4 es 8 restamos 8 menos 8 es 0 bajamos la siguiente cifra que es 3 3 entre 4 no se puede entonces escribimos 0 en el cociente y multiplicamos 4 por 0 o 0 por 4 es 0 lo escribimos debajo de 3 y restamos 3 menos 0 3 menos 0 es 3 por lo tanto para la pregunta cuántas bolsas tendrá tendrá 20 bolsas y cuántas manzanas quedarán sin embolsar quedarán 3 sin guardar ejercicio desafíate número 1 carmen está diseñando un álbum fotográfico y colocará 3 fotografías en cada página si tiene 29 fotografías cuántas páginas necesitará el planteamiento de la operación es que vamos a dividir en este caso 29 entre 3 29 entre 3 toca a 9 porque 9 por 3 es 27 y vamos a tener un residuo de 2 por lo tanto la respuesta es 10 páginas para colocar todas las fotografías sin dejar 2 fuera del álbum número 2 encuentra los números ocultos en el literal a tenemos un producto de 6 debajo del valor de las decenas que necesitamos entonces para obtener 6 debemos de multiplicar 2 por 3 por lo tanto el número que hace falta en el triángulo es 2 al multiplicar 2 por 3 tenemos 6 significa que el número que va en el cuadrado es de 8 porque 8 menos 6 es 2 ahora al dividir 22 entre 3 toca a 7 7 por 3 es 21 que es el número que va debajo de 22 significa que el número que falta en el rombo es de 2 y al restar 22 menos 21 la respuesta es de 1 entonces 1 es el resultado que va en el círculo en el literal b el producto del cociente con el divisor es 8 es decir al multiplicar 1 por 8 tenemos 8 que es el resultado que va en el círculo ahora cuál es el número que restado menos 8 da 1 el número que restado con 8 da 1 es 9 por lo tanto escribimos 9 en el valor del cuadrado luego se tiene la división 14 entre 8 14 entre 8 da 1 por lo tanto 1 es el valor que va en el triángulo al multiplicar 1 por 8 tenemos 8 que es el valor que va en el rombo y al restar 14 menos 8 el resultado es de 6 que en este caso corresponde al residuo bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo